Muy importante ajuste de seguridad y privacidad en sistemas Linux. Configuración de sudo timeout. ¿Has notado que al estar trabajando con el comando sudo en la terminal o consola, después de introducir la contraseña al usuario root, Linux no vuelve a solicitar esa contraseña por un rato? Lo que quiero explicarte es lo siguiente. Cuando tú introduces un comando precedido del comando sudo, Linux te pide la contraseña de superusuario como es lógico. Pero si luego vuelves a poner sudo o cualquier otra cosa, Linux ya no te vuelve a pedir la contraseña. ¿Te has dado cuenta de eso? Si esto no es de tu agrado y no sabes cómo solucionarlo, te invito a quedarte y a aprender, de manera rápida y didáctica, cómo se soluciona esto. Linux tiene sus propios problemas, como todo sistema operativo. Uno de ellos es el de los permisos 755 en el directorio Home, para lo cual Entropía Binaria ya posee un video explicativo del 4 de agosto de 2022 y como de costumbre, con su solución correspondiente, ya que no solo se trata de mostrar, sino también de demostrar y en el mismo envión ofrecer solución. Es una comunidad extremadamente grande la del software libre, y es imposible que nos pongamos de acuerdo siempre todos y en todo. Es por esta razón que existen tantos linuxes diferentes, tantos criterios, tantas configuraciones personales aplicadas a productos universales y de tremendo valor social. Sobre la cantidad de linuxes que existen, Entropía también tiene su propia opinión fundamentada, la cual puedes consultar en otro video de fecha 16 de octubre de 2022 en este mismo canal. Suelo ver comentarios en las redes sociales del tipo Estos de linux son unos estúpidos, si en vez de hacer miles de distribuciones diferentes se juntaran todos y crearan solo una, tendrían el sistema operativo perfecto y le ganarían a Windows. Y después de leer eso estoy seguro que a varios, incluyéndome a mí, se les activa el modo Kratos, les dan ganas de ir a buscarlo al tipo, agarrarlo de la cabeza y ¡pum! contra el teclado. Volviendo al tema, la exposición a la cual nos libra el no tener control sobre el llamado sudo timeout es muy grande y en manos expertas puede resultar en catástrofe. Veamos el siguiente video para explicitar mejor lo que estamos diciendo. Ah, con el superusuario estoy como loco, vos sabés que hay como 450 linux, viste, y yo no busqué uno que fuera lindo, que andó bien, que fuera rápido, que fuera súper seguro, no. Yo fui a Distrochu, servite a DistroWatch, esas páginas que hay para elegir linux, y le encajé, dame un linux que tenga, que se pueda poner la contraseña sudo una vez y después te la pida cada 48 años. Y está, saltó uno ahí que se llama Ubuntu o algo así, y lo instaleo, o sea, es que le encajo la contraseña una vez sola y después no me la pide nunca más. Está buenísimo, pues le encajo sudo, mirá, quise borrar el System 32, pero está, no aprendí, pero ya lo voy a lograr, viste, o sea, la gente aprende a poco. A mí me tienen que dar tiempo, porque está, es el linux Thorvald, ¿cuánto estuvo con linux? Para aprender. Y el Richard Stallman y todos esos capos, digo, pará vos, hace como 66 años que vienen con todo eso, yo empecé hace, bueno, hace 43, pero está, pero yo aprendo más lento, viste. Después le puse que me borrara el Windor, porque yo tengo Dual Buu, viste, Dual Buu en esta máquina tengo Windor XP y ahora tengo este, el Ubuntu. Y está, yo quería sacar uno, lo quería pelar, viste, quería sacar el Windor, porque el Windor no está bueno. Y está, ahí me dijeron que Ubuntu está re bien, entonces está. Después le quise hackear el Windor XP, mi hermano que vive en Argentina, viste, yo estoy acá en Suasilandia, y me parece que se lo hackeé, ahora lo voy a llamar, lo voy a llamar, a ver si hackeo o no hackeo, estoy re emocionado. Y después le hice poner el Word, le hice poner el Word, el Powerpoint, y el Excel, le hice poner acá. Y bueno, ahora voy a instalar el Internet Explorer y el Windor Media Player y todas esas cosas, que eso sí está bueno meterle a Lino, viste. Y está, así que está, me quedo tranquilo, ahora me voy, como ya encajé sudo, viste ahí arriba, viste ahí arriba, acá, viste acá, ya le encajé la contraseña. Y ahora no le encajo más nada, ahora la dejo así, la sesión abierta y me voy. Bueno, está, me voy a tomar un toddy, me parece que me voy a tomar un toddy, que lo tengo guardado cuando yo era chiquito, capaz que se venció, pero no importa. Está, nos vemos, eh, nos vemos en un rato. Nos vemos, a ver si, os pídense, chao, nos vemos. Como dijimos, las manos deben ser expertas para que esto represente un peligro real. Por suerte no fue este el caso, ya que nuestro amigo Jason Borges usó Windor toda su vida, afortunadamente para nosotros. Pero la próxima vez, bien podría llegar a lograrlo, viendo este video, por ejemplo. Para evitar que el señor Borges vuelva a aprovecharse de esta situación, debemos abrir el archivo de configuración de permisos de Suboers, el cual generalmente se abre con BIM. Como BIM no es tan intuitivo, podemos trabajar también con cualquier otro editor de texto acorde. Para ello, deberemos introducir algo más de código, el cual, como es de costumbre, detallaremos a continuación. Así sabrás lo que estarás haciendo, y no solo deberás limitarte a copiar y pegar comandos en la terminal. Export Editor le indica al sistema que debe utilizar un recurso distinto al de costumbre. El doble ET, doble I, o doble ampersand, o ampersand, cuyo nombre deriva de AND PER SE AND, indica que además de ejecutar el comando que está a la izquierda de este doble símbolo, es decir, Export Editor, deberá también ejecutar lo que esté a la derecha, sudo, etc, etc. sudo es un comando más entre miles que Linux entiende, pero tiene una importancia enorme, ya que se utiliza por usuarios comunes para ganar privilegios y ejecutar tareas destinadas únicamente a un administrador del sistema, más conocido como root. Las configuraciones de este comando se hallan en el mencionado archivo sudoers dentro del directorio ETC. PreserveEnv es la contracción de PreserveEnvironment y se refiere a las variables de entorno, las cuales son variables, es decir, contenedores de información, que contienen valores que serán globales y compartidos entre el sistema y los programas que se estén ejecutando en ese momento. Visudo es un comando que, al ser invocado, realiza tres acciones simultáneas. 1. Abrir el editor de texto para terminal y consola llamado BIM. 2. Colocar en BIM el contenido de ETC Suders. 3. Validar la sintaxis de la información que se esté introduciendo o alterando en ETC Suders. Ahora sí, procederemos a abrir ETC Suders con el editor nano. Como siempre recomendamos, y antes que nada, debemos respaldar el archivo que estamos a punto de editar llamando a su copia suders-ant. Utilizaremos para esto la forma más simple del comando copy, cp. Configuración para un usuario en particular. U representa el nombre del usuario en cuestión y M equivale a minutos. El siguiente ejemplo le daría al usuario Mario un lapso de tiempo de dos minutos dentro de los cuales solo tendría que introducir la contraseña de root una sola vez. Configuración para todos los usuarios. Para esto, solo basta con hacer lo mismo que acabamos de ver, pero omitiendo el nombre del usuario. Recuerda que el tiempo se establece en minutos. En este caso, ya no son dos minutos, sino uno. Prestame atención. Que quede claro. Bien claro. Todo esto se puede ver. Vamos, vamos. Cualquier valor negativo que se especifique indicará Nunca pedir la contraseña después que hubo sido introducida una vez durante esa sesión Los valores positivos representarán los tiempos deseados durante los cuales se debe volver a pedir la contraseña Uno, por ejemplo, indicaría cada un minuto vuelve a pedir El valor cero significará siempre pedir la contraseña sin importar el tiempo que pase entre una y otra solicitud Lo recomendado por Entropía, ahora que ha sido explicado todo el proceso de manera detallada, es lo siguiente En primer lugar, configurar esto para todos los usuarios y no solo para alguno o algunos Y en segundo lugar, establecer siempre un valor de cero Muchas gracias